Hola, muy buenas, soy Guillermo Yuste, estudiante del Bootcamp Big Data y Machine Learning 4 y este es el vídeo presentación de la práctica final que hoy siendo 2 de abril entrego como último día de determinado. Este vídeo lo subiré al repositorio que ahora mismo os estoy enseñando, lo dejaré aquí y ahora pasaré el link por el formulario de prácticas. Bueno y sin más dilación comento un poco la introducción a este proyecto. El proyecto está basado en un problema de negocio ficticio de Airbnb, está creado con todo el dataset que hemos utilizado a lo largo del Bootcamp en casi todas las prácticas y me he centrado en las partes tanto de ETL como de visualización con Tableau, orientándolo a un problema de negocio como hemos dicho, ficticio. La primera parte, bueno la introducción sería esta, que la he dejado aquí. Siendo a finales de 2017 el comité directivo de Airbnb decidió lanzar un nuevo proyecto de desarrollo de la aplicación viendo una oportunidad de ganancia de cuota frente a los hoteles. 2017 es porque es la fecha en la que la mayoría de los listados están creados en el propio dataset. Para ello además he creado nuevas variables, entre ellas una de año para darle un poquito más de continuidad y darle más credibilidad a este problema ficticio. Y como he dicho he elegido escoger el dataset de Airbnb, el de 14.000 listings. Que teníamos en los enlaces, el completo no, que es el que más o menos hemos utilizado siempre. Los pasos del proyecto, ¿cuáles serían? Primero, para la parte de ETL. Tengo aquí un enlace a un notebook, que en este caso en vez de en Jupyter lo he hecho en Google Collab, pero lo he guardado aquí físicamente para que se pueda abrir con el formato que es ESE. Y la definición de métricas primero han sido dos. El primero es un análisis de distrito, de crecimiento de distrito sin número. Y esto se ha hecho con ayuda de datos externos que he podido sacar de las bases de datos municipales y de la Comunidad de Madrid y de las cuales dejo los enlaces aquí abajo en el documento ReadMe. Aquí tenemos las webs de donde están sacadas oficiales estas informaciones y aquí todos los archivos que he podido descargar y que he podido juntar en esta práctica y que luego veré más en detalle. Aquí nada, un poco los detalles de cómo se sacan, pero por si fuese de interés. Seguimos con la primera parte de ETL. Esta era la primera métrica. La segunda métrica es un análisis de ocupación. Al final, ¿por qué de ocupación? Lo que en falta de una métrica de éxito, por así decirlo, de cada listing, que fuese el número de reservas, por ejemplo, he considerado bastante relevante una nueva métrica que fuese de ocupación, que luego iré en detalle más a ella, pero básicamente es un porcentaje del 0 al 100% de un nivel de ocupación mensual para cada uno de los listings de RD&B. Entonces, es una estimación que da una imagen y una representación bastante clara y bastante potente de lo que es el éxito del negocio para Airbnb. Entonces, voy a entrar en el notebook. Aquí está el enlace, pero bueno, ya lo tengo aquí abierto. Y entrando, explico un poquito. Aquí tenemos la introducción. Primero entro un poco en las librerías inclinas necesarias, importo todo a la vez, que es un poco una manera que a mí me gustaba de trabajar. La lectura de los datos, al ser Google Colab, lo he podido hacer con el comando www.get, pero si se abriese desde Jupyter no pasa nada, porque después hay un Panda Street. Así que simplemente se descarga aquí el archivo y listo. Luego, con el análisis exploratorio, primero he hecho un primer vistazo a todos los datos. Un shape, 14.000 listings, 89 variables. Elimino las variables no necesarias o bien porque no den la información o bien porque un análisis un pelín más exhaustivo, como por ejemplo aquí de barrio y de ciudad, no nos sirven o hay otras que nos sirven mucho mejor. También hago una modificación de los distritos. ¿Por qué? Porque los distritos van a ser una pieza fundamental, van a ser la key para juntar todos los datasets y hacer joins. Entonces es muy importante tenerlos todos homogéneos con los archivos oficiales. Entonces aquí lo sustituyo todo con un for loop a unos formatos que estén homogéneos. Y lo dejo ahí listo. Los códigos después de distrito es una cosa que ya añadiré más adelante y entablo y luego explicaré. Voy a intentar aquí ir rápido para un poco alargarme mucho en el vídeo. También hago un análisis de variables temporales porque no están en formato temporal. Entonces al final lo que tenía que hacer es analizar un poquito todas, limpiarlas y sobre todo darles un formato que tuviesen muchísimo más sentido. Por ejemplo, al final, aquí pongo para que tenga más tirón, lo que estoy haciendo en vez del host since hago una antigüedad del host que creo que es mucho más relevante y entonces formateo un poco las variables para que al menos temporalmente tengan más sentido. Lo mismo con esto, nuevas variables temporales que son periodo de review, tiempo que ha estado sin reviews o el tiempo de la primera. Y las usadas o las que ya no son utilizadas se eliminan. Hago también un análisis de variables textuales. Veo aquí un poco las interesantes y importante un análisis de missings en los cuales para un poco limpiar este dataset que es la parte como que más dedicado a parte del análisis estadístico sobre todo esta parte de limpieza aquí en Python importante analizar todo para después no solo eliminar las que no son representativas porque tienen unos missings demasiado altos sino limpiar todos tanto con la media o con la moda si fuese una variable numérica como es esta es una tipología numérica o una tipología textual siendo moda. Y al final llenarlos todos con comandos filna y for loops como se pueden ver aquí si alguien necesita o está interesado en verlo en detalle. Aquí al final estoy sustituyendo en el dataset original para todos los missings cargárnoslos. Aquí lo mismo en variables textuales como he comentado. Aquí sobra una S pero no pasa nada. Y ahí estoy malvito. ¿Qué más? Hago un análisis de outliers también aquí en Python. Con describe vemos un poquito el análisis estadístico que hemos aprendido en las clases estadísticas, por ejemplo. Y también tengo creaciones de nuevas variables que para darle un poco un análisis después a nivel de visualización estadística es mucho más interesante. Entonces, tengo ratios que me gustaron además que aprendí en las clases de Machine Learning que me voy a utilizar porque muchos después tienen una correlación bastante interesante con otras variables como son cuartos por persona básico pero interesante o baño por persona me gustó bastante y es una división muy simple entre baños y los que es incluir muy fácil o el total de personas que es extra people con todos los invitados incluidos. Son variables que luego veremos en detalle por ejemplo en visualizaciones de tablo y que dan información bastante relevante que en un principio puede estar un poco más oculta. Esta es la variable más importante que he creado que es básicamente la key metric de la segunda parte de la visualización que es la variable ocupación y cómo se crea que es dividiendo todas las reviews al mes que tiene cada listado por todas las reviews al mes que pueden ser posibles y cómo se calcula esto 31 una estimación un poco de mensuales entre las noches mínimas. Entonces esto nos da una estimación de cuántas reviews puede tener ese listado y aquí cuántas tiene. Obviamente no da una ocupación real porque hay algunas ocupaciones que no dan reviews pero contando con que las reviews forman parte bastante general de la experiencia del cliente Airbnb nos da una estimación bastante interesante. Aquí estoy con un pay random choice estoy creando una variable nueva que es año porque es una variable que faltaba en el dataset y es una pena porque no se pueden hacer visualizaciones temporales entonces para darle un sentido de negocio mucho más interesante viene considerado bastante relevante y bastante bueno crear esta variable temporal con un mediante unas probabilidades en random choice entonces se ve un poco una evolución interesante después en los dashboards y poco más tampoco me quiero explayar mucho hago un análisis de correlaciones que se podrá ver un poco para para quitarnos más variables aquí y para tener un poco la previa a la visualización y un guardado de datos este guardado de datos luego lo sacamos en las propias visualizaciones de Tableau en Tableau tenemos un poco estas partes que es la segunda parte de la práctica una lectura y formato de la fuente de datos inner joins con nuevos dataset calcular nuevos campos agrupaciones y clusters coeficientes de correlación y dashboards orientados a negocios y publicación he publicado ambos dashboards aquí aunque también todo el libro de trabajo está está subido al repositorio con lo cual se podrá ver directamente pero también es interesante creo que tenerlo en la web para bien compartirlo para ver los dashboards más rápidamente entonces antes de venir al dashboard creo que es interesante hacer un poco el repaso en la propia herramienta de Tableau aunque no se me ve la cara ahora entonces nada como hemos dicho el primer paso en la fuente de datos si consigo abrirla era a ver bueno ahora se abre perfecto el formateo bien porque las propiedades estaban mal y entonces siempre se tiene que dar un formato estadounidense al archivo de primeras porque si no no coge algunas variables y aquí como veis he juntado los datasets que explico en el archivo Ritmi del repositorio este primer inner join con los códigos postales de Madrid es simplemente para descartar los códigos postales de outliers o sea había mucho código postal mal puesto de Galicia entonces con esto ya simplemente con este listado garantizaba una base de datos fiable este inner join es la base para el resto porque con esto consigo el código de distrito para después poder unirlo al resto de datasets entonces este es básico entonces ahora tengo el código de distrito centro bueno centro y de todos y me sirve para hacer una oferta ver la oferta hotelera la población de densidades y las zonas verdes aquí se pueden ver algunas hojas de trabajo no ocultas porque todas las de las bores están ocultas de un poco el proceso que he estado siguiendo para crear este ese trabajo entonces nada pues se ven unos datos unas exploraciones visuales simples de los de los distritos unos mapas simples que tampoco me gustaría que que se centrase mucho el detalle aquí porque no es lo más importante pero bueno al principio hice algunos análisis básicos para ver un poco toda la información como se estaba yendo y aquí sí que según los crecimientos en base a las páginas del gobierno obviamente todo antes de nada es en promedio porque estas informaciones que saco por distrito siempre como son únicas por distrito todo lo que es en tablo tengo que sacar el promedio y no la suma he hecho tres clusters de crecimiento bajo medio y alto y gracias a esto he podido hacer una agrupación que es grupo de distritos y esto ya me sirve para poder crear un dashboard con esta información ya ya más agrupada y ya ya bien limpita estos dashboards voy a aprovechar a enseñarlos en la web porque creo que tiene bastante sentido pero bueno si alguien quisiese verlo aquí puede bueno ya vuelvo entonces este es el primer dashboard que es un análisis de distritos un análisis orientado de distritos como hemos dicho antes de crecimiento bajo medio o alto aquí tenemos el detalle por distritos con las hectáreas de zonas verdes que es uno de los listings de los datasets que he unido esto es Moncloa-Arabaca que obviamente tiene una cantidad de zonas verdes muy grande como se como imagino por la casa de campo y aquí se ve una nube de texto una nube de palabras con un poco los detalles para hacerlo más visual estos pequeños detalles son con el review scores value que es otra variable muy importante en este proyecto y aquí un mapa además porque permite ver muy fácilmente donde están situadas todas todos los distritos esto es por código postal aquí vemos un poco el problema de negocio ficticio como hemos dicho este es el crecimiento que es ficticio con las probabilidades que hemos creado en python y aquí se ve un poquito todos los una gráfica doble de registros en líneas con las reviews per month esto se ve fácilmente como al final la probabilidad de los años hace su efecto similar en un poco todas las variables y por último aquí saco algunas conclusiones hago algunos un clasterizado automático de la propia herramienta para sacar conclusiones y dar recomendaciones por parte de los clientes para saber un poco qué ratios de métricas podemos tener es decir por ejemplo aquí el número de baños por personas que más éxito tiene con respecto a los otros todo esto además está clasterizado en un gráfico de dispersión por los distritos digo perdón por los códigos postales y las flechas indican el crecimiento de los distritos de manera segunda tenemos el segundo el segundo dashboard que es el análisis de ocupación en el que me centro en la variable de ocupación que hemos hablado antes del porcentaje primero viendo un poco la variable en general cómo es la visión general de esta variable esta variable está dividida de esta manera en el que el más de la mitad de todos los listings tiene una ocupación menor al 10% 53% como hemos dicho y aquí qué variables influyen con un lo que he hecho aquí es un un coeficiente de correlación de Pearson que vuelvo para vuelvo a Airbnb para enseñarlo con entre varias variables por ejemplo entre varias personas lo que he hecho por aquí es una una función de correlación que está definida en en Tableau para varias para varias un montón de de medidas y de variables que he elegido y con ello he estado comparando los los correlation score de todas estas variables y para para tener esta información esta información es la correlación absoluta obviamente porque algunas son negativas pero son altas como total de personas es decir cuantas menos personas hay una ocupación mayor esta es es lógico por otra parte la valoración como vemos es la es la variable que más influye en ocupación no me quiero explayar mucho pero bueno aquí tenemos todo entonces esta valoración esta variable que está que tiene muy buena correlación he querido estudiarla un poquito más en profundidad con lo cual hago más correlaciones en este caso con gráficos de dispersión y líneas de tendencia con varias varias medidas que tengo aquí todo esto se puede ver en función de de los de los distritos obviamente entonces por ejemplo distrito centro que pongo que tiende a tener datos fuera de lo común porque al final tiene agrupa fácilmente la mitad de los listados si se quita cambia bastante la imagen igual que cuando se quita Moncloa-Arabaca por tener por tener unas zonas bastante altas y tampoco ser algo común al resto de los distritos y por ultimísimo este este gráfico también nos permite poder centrarnos en un solo distrito para ver una ver un gráfico interactivo un poquito o sea una interactividad mayor y este pequeño gráfico de cuadros no solo por tamaño indica la ocupación de cada distrito sino que además por color se ve el crecimiento de viviendas lo cual encaja con el con el dashboard anterior esto además es curioso bueno es es bastante claro y bastante curioso porque se ve también como relativamente hay una hay una correlación entre el crecimiento de viviendas y la ocupación lo cual también sería en este caso muy útil para los analistas del negocio de Airbnb y la propia junta directiva y eso es todo espero no haberme explayado mucho y muchísimas gracias 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 por ver el video.